Buenas noches tengan todos, muchas gracias por vernos no hay fecha que no llegue y hoy finalmente vamos a premiar a los ganadores de estas dos bellísimas obras de arte de mis queridos amigos Robert Fedez y Félix Barra que muy amablemente donaron sus obras para apoyarme en un momento un poco delicado de salud que he estado pasando, estoy muy conmovido por la reacción de mis amigos y colegas de varios otros aquí presentes y sobre todo la gente que nos hizo favor de participar ha sido de gran ayuda esto y estoy muy conmovido y muy agradecido ahora quisiera pues que cada uno de mis colegas platiquen un poquitín de las obras que van a decorar un bello espacio en algún hogar este cancunense parece ser que terminará siendo bueno y pues muchas gracias nuevamente a todos bueno pues yo y con todo gusto y con todo cariño ahora sí que en lo que podamos apoyar igual agradezco a todos los que participaron y esta obra en particular y pues lo platicamos un poquito antes ahorita de salir al aire es como mucha de la fotografía que hacemos el viaje y es todo el trayecto al final se culmina con un clic y bueno tuvimos la fortuna de tener las condiciones para hacer esta foto en Nueva York con la luna que es una de mis mayores inspiraciones y pues básicamente y pues salió la foto como como la esperábamos y pues gracias a la ayuda de mi amigo Astrobert que es nuestro nuestro guía aquí en el tema del cielo y pues que también nos presente esta maravillosa foto gracias amigos bueno pues ya lo dijo nuestro amigo Eric yo creo que aquí se vio una gran solidaridad por por este una persona de de que nosotros apreciamos en el medio creo que muchos hemos salido a caminar a las fotocaminatas con Eric particularmente a mí me tocó hacerlo varias veces y cuando Miguel nos invita a participar a mí a un grupo de fotógrafos pues bueno este me pareció por supuesto una actividad pues necesaria creo que esto muestra lo solidario que es el gremio de fotógrafos aquí en Cancún y y pues bueno fue iniciativa precisamente de ellos pero lo que más lo que más creo que podemos destacar de todo esto fue la gran solidaridad que tuvieron todas las personas que se sumaron a esta iniciativa y adquirieron los números ¿no? este hay personas que aportaron más de lo del costo del boleto y hay personas que además de aportar más de lo del costo del boleto decidieron no aceptar ningún boleto a cambio de que fuera como una donación voluntaria ¿no? y eso pues bueno creo que es bastante conmovedor y para nuestro amigo Eric pues es es de gran ayuda ¿no? este es un tema emocional y emotivo pues hay que destacar ¿no? y pues les agradecemos a todos su su aportación creemos que esta puede ser una de las iniciativas que hagamos de otras más adelante esperemos que así sea y este y pues bueno contamos con todos ellos en cuanto a las obras pues esta es la obra que a mí me me toca pues aportar para esta causa esta es una obra que que bueno es una de mis mejores fotografías por lo que ha representado esta fotografía fue la primera que me publicó la NASA como fotografía astronómica del día y el año pasado la volvió a nombrar y es poco común que que sea nombrada dos veces la misma foto ¿no? entonces esta pues tiene ese mérito es una fotografía me preguntaba una de las personas invitadas ¿cómo la había realizado? bueno esta es una fotografía que tiene 25 segundos de exposición hecha con una cámara ya hoy viejita y creo que obsoleta una Canon 6D con un tripié Manfrotto convencional y este y que bueno lo que yo hice aprovechando ahora las mejoras que se tienen con los procesos de revelado y que el Photoshop actualmente cuenta con una reducción de ruido a través de una inteligencia artificial pues bueno corría un reproceso ¿no? eso fue lo que hice y decidí también agregarle señal de infrarrojo o de o que utilicé en el que utilicé perdón un filtro de banda estrecha de hidrógeno ionizado que son todas estas zonas rojizas que se ven aquí y pues bueno se las agregué a la foto para todavía darle un poquito más de punch ¿no? eso en temas de astrofotografía es una práctica regularmente aceptable es agregarle información obtenida con filtros de banda estrecha ¿no? entonces pues bueno esta es la fotografía es una fotografía realizada más o menos a las 5, 5 y 10 de la mañana este y bueno justamente cuando el cambio de horario se daba en Yucatán y aún era era de noche a esas horas de la mañana ¿no? entonces pues bueno encantado encantado de que de que haya podido aportar esto esta esta fotografía para esta esta causa y este felicitar a los ganadores y agradecerle a todos los que tuvieron a bien aportar con su granito de arena que a lo mejor puede representar poco pero para nosotros que nos vimos involucrados en esto y para Eric pues es de gran ayuda ¿no? entonces básicamente es eso y bueno mencionar que ambas fotografías están impresas en papel metálico y encapsuladas en acrílico lo cual va a hacer que duren muchísimo tiempo y pues que se mantengan en muy buen estado ¿no? y pues ¿qué te parece si mencionas a los ganadores? claro que sí muy bien vamos bien en tiempo Miguel ok perfecto este bueno pues este pasan los números de la Lotería Nacional ¿no? este 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 en particular no porque tenga más mérito por supuesto que la foto de mi amigo Félix Barra que es una obra de arte este se designó que este esta esta fotografía o esta esta obra se le asignara al ganador del primer lugar ¿no? y entonces el sorteo se realizó el día de ayer 30 de enero en base a la Lotería Nacional y el número ganador querido Miguel ¿cuál fue? con sus cuatro cifras son cuatro cifras ¿verdad? ahora te digo que muy bien pues este estoy de nervios esto es este el número ganador es el 11.828 11.828 nuestra rifa premiaba las dos últimas cifras entonces el ganador es el número 28 28 y el nombre del ganador es Elisa Mejías de Cancún de Cancún Elisa por favor nos acompañas para recibir tu obra por favor por favor oficial para que se tomen una foto con la foto la foto la foto lo voy a hacer la foto ahí está listo muchísimas gracias felicidades pero la acepto muy bien felicidades no, hubiera querido sé que hay muchos que colaboraron con un número más grande sí, por favor con un número más grande de colaboración pero bueno, así es así es la suerte y el segundo número ganador fue ¿qué número en la lotería? 23 mil 600 José hace el doble cero y el doble cero que se va a llevar la fotografía de La Libertad es el señor fotógrafo, buen amigo y tipazo Antonio Díaz, por favor venga y se llevó varios boletitos ¡Muchas gracias! ¡Wow! Muy impresionador desde que la vi ¡Foto! 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 ¡Maravilloso! ¡Bravo! 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 Muy bien y yo creo que le agregaría solamente lo que decía Félix es bien bien importante yo creo que cada una de nuestras fotos tiene una historia detrás ¿no? algunas veces algunas veces este la la historia para nuestro gusto vale más que la foto en sí ¿no? por la experiencia que nos deja y entonces yo solamente de mi lado antes de soltar el micrófono como para dejar hablar los demás preguntaría si alguien tiene alguna duda con respecto a la foto la de Félix está impresionante este a mí me para los que me conocen saben que yo soy un empederrido enamorado de la luna y ver la luna en esa posición con la estatua de la libertad ¡Wow! este es otra cosa ¿no? entonces Félix ya nos compartió un poquito la técnica o la forma la que la hizo pero bueno si alguien tuviera alguna pregunta aprovechando que estamos aquí pues la podemos compartir tú me preguntabas algo de de esta foto ¿no? ¿no te pregunta la gente si son si está sobredespuesto o sea si son si son montajes o algo así ¿son montajes no? sí sí regularmente me preguntan eso pero no no son yo que he tratado de hacer este ojos de estrellas sé lo complicado tedioso que es y aparte coincide con la pirámide el acceso o sea tiene muchos maridos me lo tenía sí sí pero yo creo que muchos nos especializamos en ciertos tipos de fotografía y llega un punto en el que dominamos la técnica ¿no? entonces esto es yo creo que solamente un poco de dominio de la técnica ¿no? esta fotografía la pudiera realizar cualquier persona que qué bueno que se lo proponga ¿no? trabajándole un poquito así es la verdad ¿no? entonces es lo que yo pienso y es una realidad o sea no tengo nada extraordinaria Félix pues yo nada que agregar para la mía lo que sí es que yo creo que este fue una pequeña aportación muy sencilla pero la iniciativa y la participación no fue de nosotros nosotros simplemente donamos un poquito de lo que podemos pero es una iniciativa de mucha gente que estuvo involucrada entonces me encantaría que pasaran aquí pues los que los que iniciaron esta esta labor ¿no? esta labor a favor de a favor de que nos invitaron ¿es un favor de la gobernación? aparte tengo que hablar tu cosa favorita no, olvídalo bueno prometo ser súper breve hoy pero bueno realmente el que inició todo esto según yo o el que me llamó a mí fue Miguel que fue realmente el que tuvo la iniciativa creo que también no sé si fue ah ok entonces sí fue Miguel no me quería equivocar que luego me diga ay no que no me mencionaste ya sabes cómo es de sentido entonces bueno realmente la iniciativa fue de Miguel que nos busca entonces tuvimos una junta nosotros tres después de eso dijimos bueno ¿quiénes son los los meros meros de algunas fotos o quiénes son de las más fregonas que hay en nuestra ciudad y pues estaba el señor Barra y el señor Fede en el top 2 y les hablamos bueno les habló Miguel creo que sí y pues así es como empezó que aburro como empezó este este proceso y bueno lo demás es historia y finalmente hoy terminamos porque pues todos estimamos aquí al señor de las fotocaminatas las cuales fueron hace varios años pero fueron así memorables y yo la pasaba muy muy bien en eso pues bueno ¿quién sigue? Jacome Jacome ya que como no levantó la mano no pues esto es nada más un pequeño reconocimiento a todo el esfuerzo que nos has dado en tantos años en tanto ayudando a tanta gente que sabíamos que hacer algo bueno cuando la iniciativa la presentó Miguel pues obviamente todo mundo nos sumamos reconocerte el valor que tú has aportado a los fotógrafos de aquí de Cancún con tus fotocaminatas tus discusiones con todo lo que has llegado a hacer y con la amabilidad que siempre haces a besitos bañaderos sí también ir a pararnos a las 5 de la mañana esas son partes de la chamba yo tengo un montón pero es verdad lo decimos de mucho corazón y es como un reconocimiento tratado tu empeño muchas gracias bien pues muchas gracias de verdad gracias a todos gracias a ti Eric se merece esto y mucho más y consideramos y hemos coincidido en que es muy poco podemos hacer muchas cosas más ojalá no lo necesite pero si lo necesita vamos a estar para hacer algo más y de verdad agradecer a la gente que se unió participó es muy difícil todos estamos en mil problemas pero hubo gente que verdaderamente como premio aquí a Toño fue al primer timbrazo él ya estaba levantando la mano otros compañeros y menciona Toño porque él está presente pero hay otros que verdaderamente dijeron mira ahí te va tanto y yo no quiero le decíamos bueno agarra uno para que estés en la lista y que él vea que tú participaste y mucha gente que verdaderamente se sumó efectivamente sabemos que hay muchas cosas por hacer hay otras ideas en las cuales podemos hacer cosas más adelante si lo necesita Eric lo hacemos de todo corazón y sí un día se me ocurrió y decíamos qué hacer qué hacer y sabía que iba a encontrar con la gente que está acá y la que no está aquí que verdaderamente aporto así que gracias por apoyar gracias por secundar la idea y pues esperamos que esta pequeña ayuda Eric haya sido útil y que cuentas con nosotros nuestro sentimiento nuestro amor nuestro afecto y pues mucho ánimo para que te restablezcas muy pronto luego que muy motivador muy comodero gracias si alguien más quiere decir algo si no despedir agradeciendo a la gente que verdaderamente apoya pues bueno si nada más bueno obviamente nada más quería dar las gracias a todos los que nos siguieron quien imprimió un señor que imprime aquí 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 cerca eso es lo de menos lo importante era de quién son las obras puede imprimir cualquiera ¿no? no 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 puede imprimir cualquiera pero la verdad lo más importante eran las obras que íbamos a presentar y había que hacerlas lo mejor posible entonces fue lo que hicimos y si quiero agradecer a todos los que compraron un boleto o donaron dinero sin comprar un boleto o los que compraron y dijeron sabes qué te compro tres pero dame uno que ese fue el caso de varios de las personas que hicieron eco en mis redes y agradecerles a todos los que pues me siguieron y no sé como decir las gracias ya conocieron ahora finalmente para quién era este esfuerzo y esperamos no tener que hacer muchos más porque estamos en espera de un trasplante de riñón ¿verdad? y en cuanto eso llegue pues don Eric estará de regreso con nosotros las caminatas nuevamente las caminatas exacto la fotografía aérea que ese era otro que yo perdí porque no es que le tengan idea de los aviones pero no nunca fui a esas bueno pues gracias a todos y Eric pues mis mejores deseos para tu recuperación y ¿alguien más? o ya se acabó ok ya se acabó y bueno gracias muy buenas noches buenos días o buenas tardes vamos a hacer una foto del grupo lo último manifiesten al final del video si estaré dispuesto a seguir en lo que en lo que llega a la gente que lo vea a la gente que participó o la que se quedó con ganas de hacerlo entonces eso nos va a dar una motivación para dejar descansar un mes y empezar a planear algo que hay unas ideas muy interesantes y que verdaderamente no solo ayudarían a esta causa sino nos ayudaría a todos a consolidar esta unión muchas gracias y pues si no vamos a terminar con una foto de grupo de los participantes todos estamos ok un fotógrafo si si estamos un fotógrafo vamos aquí abajo algunos vengan todos no ok Eli aquí mira detrás no me las volteas ahí salimos todos apucien digamos dos vamos entonces vamos 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 aquí vamos 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 Gracias.